hola hola que tal amigos sean todos bienvenidos acá nuevamente con nosotros verdad y pues el día de hoy amigos este nos venimos para acá pues donde se está quedando normalmente lo que es la mamá de sofía verdad amigos así que pues actualmente pues ella no tiene en donde ir a dormir por motivos personales verdad que pues la cual este no puede quedarse en casa de de sofía entonces isaías este hizo un acto muy muy bonito muy noble fue de parte de él verdad y si que pues este habló con habló con su tío o tía no sé de quién es este por acá verdad pero en fin él tiene algo que comentar también el día de hoy ya que pues para mí es algo crítico y algo este como tiene algo triste pienso yo voy porque no me esperaba eso yo también va porque yo mismo no me puedo mandar ni decidir a mi persona como les comentaba de que no no es mío no quiere de una amistad de trena una noticia para ella va y pues a mí me gusta ayudar bastante a las personas va y pues si mi familia tiene como y o incluso yo va si tuviera como pues yo le doy otro pero mi tío me estaba comentando ayer de que pues este pues que esta casa pues la van a dar o sea a otras más que todo otra más que todo aquí se van a ir a vivir una una familia una familia de nosotros ay 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 ajá y pues esa noticia le ven jugar a la doña va y pues él me dijo va como les comenté la otra vez de que pues tiene otro lugar también allá donde donde es bastante fresco también y pues me dijo que se podría quedar allá o sea que no está muy lejos de aquí no que digámosle como unos cinco o diez minutos si es cierto Sanjaito me dijo de que pues si quiere ella va que se puede estar ahí ahí si el tiempo que ella quiere o a menos de que pasen otras cosas más adelante ahí sí pues y empieza a alojar otra vez exactamente o sea que mira pues aquí ella ya no puede normalmente ya no puede estar viviendo pero si ya dijo o sea que la vas a trasladar más o menos a otra casa eso sí es cierto entonces eso es lo que viene Isaías a explicarle aquí pues a la señora este doña Micaela ya que pues Marcela Marcela ah doña Marcela no voy a saber por qué pero es casi igual si escucho yo Marcela ajá va entonces es ma y el otro es mi ajá bueno en fin doña como Marcela dijeron a doña Marcela pero en fin miren ustedes que gracias a Isaías también que pues este habló con su tío y le va a dar la otra otra casa que tienen por ahí pues entonces lastimosamente pues va a venir va a tomar esta noticia ya no sí eso sí es cierto sí porque a mí me conmueve bastante y de repente va a ser mi suegra o ajá o sea que lo que vos estás haciendo en este acto es como para ganar la confianza de ella ah exactamente y que te lo pague más adelante la hija de repente vamos a llegar a hacer hombre de repente vamos a hacer tú y yo parejas oficiales es cierto vos King Kong pero va a ser va no de repente no me de falsa esperanza porque si va a ser por eso él dice posiblemente pero de repente lo tiene que hacer porque ya se lo está comerciales bueno para mi criterio mejor de ir a avisar a las señoras que no nos haga más tarde y pues si ahí está pasemos a verla a la gran puy chica muchachas es algo crítico pero en sí lo que está diciendo Isair pues está muy bien hablando por por doña Marcela a que pues ella tenga más o menos donde quedarse porque quedarse así fuera de la casa no pero la Sofía debería llevársela para la casa hombre sí hombre no tiene algo seguro pues en concreto eso es lo que pasa es que hay que echar tus canas y voy a ver dónde ya que Isair tiene bastante casa vamos a seguir muchas palabras estamos en la mañana vamos a hacer duerme bueno buenos días buenos días buenos días pues bien gracias a Dios ustedes me vienen a visitar ah no pues mira nosotros estamos allá pues sí la venimos a visitar ajá ahí y pues mermó un poquito el zancudo o no ay Dios es mucho zancudo yo siento el camión tengo sí porque ayer pues yo es más fresco la sábana que le traje ayer en la noche este sábano usted es muy caliente es muy gruesa sé que lo calienta pero el piso es helado pero como tiene la sábana abajo y arriba se calienta así abajo y arriba como ni colchón tengo hasta si queda un pedazo de nylon lo tengo ahí abajo eso es lo bueno para empezar mamá para empezar mi dueño yo le traigo una noticia no sé cómo lo vaya a tomar a usted mi intención es estar pues es ir adelante con usted y pues irle ganando su confianza también vale pero lastimosamente pues este este recibió una noticia ayer de que más que todo no es que me parezca y que no me guste va simplemente que pues son decisiones de de mis familiares pues digámoslo así y pues pues tendría que desalojar la 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 casa y yo qué voy a hacer y para dónde me voy a ir yo si ni conozco a la gente de aquí si mamá pero tranquilices hay otra noticia también esta era la mala para mí yo como le decía al diablo es mejor que se lo lleve la sofía hombre si para la casa ajá porque mañana te sirve voy a otra familia otra vez se va a vivir otra vez como así que más que todo se va a vivir con vos a tu casa que te vaya a mi casa mamá vamos a ir a mi casa para allá de verdad me va a llevar para allá si donde sea pues que tal que es verme bien y pero no dice que no quiere tu abuelito pues ahorita sí que sí se lo lleva desde un principio la estaba haciendo parir solamente que ya cambió de opinión los abuelos de ellos porque la verdad que yo no he sido mala onda con ellos he sido siempre buena gente más que todo si el la sofía más que todo si ahorita estaba diciendo si el este Isaías lo estaba diciendo lo que la sofía estaba a entender que a un principio a ella no la querían que los abuelos si la querían tal vez estaba echando la culpa a ella por tal que la sofía no la quiere o solo ella sabe la verdad también eso sí va pero bueno eso no es el tema que resultó que el está yendo a Alfred a ver más que todo vos no querías que tu mamá viva con vos eso eso lo ella lo quiere decir ella lo quiere tener si eso porque imagínese que ahorita me quiere llevar para su casa dice y los abuelos ella está duro para hacer a ver que más que todo para mi mi criterio es así que ella no quiere que esté con ella si porque no ella está haciendo un travesti ella está haciendo maravillas ella está haciendo ella está haciendo y por eso no quiere ser la mamá que no me alteran todas las cosas bueno y entonces la vamos a llevar para allá ahí está ella porque con vos es la única esperanza si porque me confundió la suficiencia aquí a mi muchacha porque si de haber querido se la hubiera llevado desde el principio que vino exactamente pero bueno sabrá sus problemas ella misma esto son cosas personales va yo no lo puedo decir aquí tampoco eh sin embargo va o sea son cosas que pues tendrían que suceder y pues pues como les vuelvo a repetir pues ahí te viene la buena va o sea yo le conseguí otra casa otra casita allá allá arriba que es de mi mismo tío va y pues no sé si usted gusta a irse para allá para que usted esté más tranquila allá pero porque allá pues me dijo él que pues hasta acá hasta ahí se puede quedar todo el tiempo que ella quiere o a menos de que pase otras cosas más de que la den alquiler o la venda o pero por el momento usted se puede quedar allá ah bueno si entonces tú vas a ir para allá entonces recoja sus cosas señor y pues nos vamos hay que hacer su maleta pues igual pues permiso permiso si porque tú quieres hacer tus cosas boris aquí tengo bonitos recuerdos Kanshuka que es para la madre fíjate que es la Sofía fíjate es la Sofía que no la quiere si ella es fíjese señor ella como que dio a entender muchas cosas le captó usted también va si ya ve que ella es la que no me quiere ver allá me van a llevar esto pues cuando lo ponga debajo y no se suce pues si de repente porque igual no sabemos cómo está allá quizás allá no hay cama y tan siquiera eso tengo algo de bueno ahí entonces me lo llevo hay que llevarlo porque no sabemos si de repente lo van a necesitar allá va exactamente para el suelo mira para que hay que ir preparado que no es cómodo si eso si es cierto bueno cierren todo pues o sea que van a ir a vivir gente aquí vos y allá si la mera verdad si pero no pues es mejor de que yo le viniera a decir porque si las personas no le digo nada a ella va si está tranquilita así tranquilita hasta que vienen las personas más que todo a desalojar a ella como que se siente más feo uno si verdaderamente así que vengan bueno ságase porque yo aquí voy a vivir hoy para donde ella ahí sí a lo bueno que le avisaron con tiempo es cierto va pasemos a retirarnos pues para instalarla allá donde ella se va a quedar porque igual no sabemos este donde es vamos ya pero lo bueno que se va a quedar ahí en donde en otro lugar aparte de acá no pues la verdad y gracias a Isaías dijo verdad si con vergüenza esto que tiene conmigo y espero que él así va ganando mi confianza eso si es cierto va alistémonos todos y nos vamos